¡Hola! Estoy pintando mi cuadro de la noche estrellada con este kit de Pintura por Números y si quieres que yo, la chica diamante, te enseñe cómo se hace, quédate para ver este video. La Pintura por Números es una manualidad que permite crear una obra de arte en simples pasos utilizando pintura acrílica y un lienzo textil. Te voy a mostrar lo que incluye cada kit. Un lienzo textil con el patrón numérico de tu diseño, un sticker con la figura a color, tres pinceles de distinto tamaño, contenedores de pintura acrílica con los colores correspondientes a tu diseño y accesorios metálicos para colgar tu obra terminada a no ser que lo quieras enmarcar. Paso número 1. Identifica el número que deseas rellenar en tu lienzo y el color de pintura acrílica que le corresponde. 2. Elige el pincel que se adecue al área de relleno. 3. Unta el pincel en la pintura acrílica. Y 4. Pinta siguiendo el margen de cada número. No olvides limpiar tu pincel con agua cada vez que cambies de color. Si quieres conocer más sobre estos productos y los diseños disponibles, te invito a revisar nuestro sitio web que se llama tiendahoneycomb.com. Te invito también a revisar nuestras redes sociales, Instagram, Tik Tok, Facebook, que van a estar los links aquí abajo en la cajita de la descripción también. Si tienes cualquier duda también déjame un comentario en este vídeo. Así que es que esté muy bien. Chao, chao.